Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Artigas trabaja en torno a temas étnico-raciales y del adulto mayor al respecto, explicó Gianna Irache. Hoy estamos apoyando lo que es todo el tema étnico-racial. A pedido de la Directora General y del Secretario General que vinieramos también, sobre todo Pablo, estuvimos en reunión la semana pasada con toda la comisión que se va a formar y estamos para concretar en estos puntos ahora en esta reunión de las 11. En lo que se refiere a la atención al adulto mayor que en su momento se había anunciado alguna serie de actividades, ¿se están cumpliendo? Sí, se están cumpliendo. Estamos yendo, apoyando en lo que se puede en términos de compromisos que tenemos. Al adulto mayor, en el caso del hogar de Carlos María Ramírez, estamos visitando y estamos trabajando también con los asistentes sociales en cada domicilio. Nosotros tenemos llamados, tenemos pedidos de vecinos, a veces una atención a algún familiar mayor por algún tema o otro. Y bueno, estamos asistiendo de esa manera todos. ¿Los barrios de la ciudad, cómo los están atendiendo? ¿Hay carencias todavía? ¿Se logran los objetivos de atención que se proponen? Sí, los barrios tienen todavía carencias. Si bien Intendencia está cumpliendo con su comitivo de campaña, de campaña, se están haciendo cosas. En todas las direcciones se está trabajando y la nuestra también. En barrios, particularmente, nosotros, como les dijimos, con los asistentes sociales, en tema de las policlínicas, con los comedores, con los merenderos. Estamos trabajando con todos y tenemos montones de muchas sorpresas que les vamos a ir diciendo esta semana en términos de comedores, de funcionamientos en comedores y merenderos. Cosas nuevas, lindas y es para el público. ¿Viviendas? Sí, viviendas se está trabajando también. Ahora la directora general y el intendente han tenido una reunión con el Ministerio de Vivienda. Nosotros hemos propuesto, hemos hecho un plan de trabajo para personas que habían sido inundadas en abril 2017. Y en ello estamos trabajando para la solución definitiva, que era el compromiso desde que entré. Gracias. 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 Gracias.